XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 de la mañana con un minuto, esto es Telereportaje edición 21098 Un tercer recorte al gasto público del país podría darse antes de que concluya el año ante la situación financiera que atraviesa México, advirtió el diputado federal Candelario Pérez Ningún análisis de reajuste de la nómina se realiza en estos momentos, señaló la Secretaría de Administración luego que el gobernador advirtió la necesidad de adelgazar la burocracia La cancelación de vuelos de Copa Airlines no es exclusivo en Tabasco Justificó la SDED luego que a partir del 31 de julio ya no operará la ruta Villahermosa-Panamá a menos de un año de su inauguración Un comité estatal para vigilar los recursos del programa de reactivación económica le estaría faltando al gobierno estatal a como mandata el pacto anunciado por la federación, dijo la FETOT Por segunda ocasión, el ex gobernador Manuel Andrade atacó a los delegados federales Ahora les dijo que algunos de ellos se olvidaron de sus orígenes y de quién los parió Andrade señaló que los delegados federales están más preocupados por quedar bien con el gobernador Núñez y entregarles apoyos a los productores de la oposición que son pequeñísimos que a los del PRI que son más y que tienen, según él, más derechos El diputado local Juan Manuel Fósil manifestó que le gustaría ser dirigente nacional del PRD para la próxima renovación No ahora, porque la duración en el cargo es por un periodo corto No obstante, Fósil apuntó que la decisión no depende de él, sino de los grupos que lo están impulsando para sustituir a Agustín Basave, que el próximo 2 de julio dejará el cargo Una menor de 17 años de edad secuestrada logró escapar de sus captores en Pomoca Hay cuatro personas detenidas Tabasco se encuentra dentro de las primeras cinco entidades con mayor porcentaje de personal no aprobado y exámenes de confianza que continúan en activo en la Fiscalía del Estado reveló la Asociación Civil Causa en Común Una nueva marcha para exigir justicia por el asesinato de Geraldinez Pérez Benítez Realizaron ayer en Tabasco dos mil familiares y amigos de la joven, asesinada en 2014 Una caravana por varias calles de Villahermosa protagonizaron expolicías exigiendo un alto a la confrontación contra el pueblo Una marcha contra las reformas estructurales del gobierno federal realizaron ayer promotores de la cultura en la entidad Que se les aplique la ley y se les pase a la formalidad de los ambulantes más que reubicarlos pidió la Coparmex a las autoridades Tazas de erosión alta presenta la zona del Bellote Paraíso reconoció la Cernapam sin embargo descartó algún proyecto de reubicación de habitantes El presidente Enrique Peña aceptó que seguramente sí le han ocultado cosas que eso le frustra y que le ha enojado subrayó que no soporta que lo engañen y oculten cosas La sección 22 de la CENTE determinó realizar hoy lunes una serie de bloqueos en Oaxaca como medida de presión previo a la reunión que sostendrá con la Secretaría de Gobierno Andrés Bana López Obrador ofrendó su apoyo a la CENTE con una movilización en la Ciudad de México y convocó al presidente de la República a iniciar la transición rumbo al 2018 La iglesia le debe una disculpa a los homosexuales y a otros grupos marginados dice el Papa Francisco Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Chile bicampeón tras un laguido 0-0 en 120 minutos se aniquiló 4 por 2 Argentina en penales Francia avanzó los cuartos de final de la Eurocopa gracias a un doblete de Antón Griezmann para vencer 2-1 Irlanda, Alemania goleó 3 por 0 Eslovaca y Bélgica no tuvo piedad de Hungría le ganó 4 por 0 el béisbol de Grandes Ligas perdieron los Yankees, 7 carreras a 1 el béisbol de Liga Mexicana, Tabasco barrió la serie y blanqueó en el tercero a Reynosa, 3 carreras por 0 Guacamayas de Palenque derrotó ayer 7 a 6 a Caimanes de Ciudad Pemes y ganó el campeonato de la Liga Tabasqueña de Béisbol Wimbledon el torneo más tradicional inicia hoy con dos de las máximas figuras del circuito Novak Djokovic y Roger Federer y Alejandro López en la Libre Baronil y Lorena Luna Valencia en el Libre Femenil ganó la carrera contra las adicciones Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz, buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México buenos días